Que nos comente sobre el evento del Tebetón, ¿cómo vamos? Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, en primer lugar, de la sociedad civil, las instituciones, las dependencias del propio sistema de salud, clubes sociales y de servicio. La invitación es para que de aquí hasta el viernes todavía vamos a estar recibiendo y si tienen algo por ahí que compartir, pues es muy bienvenido, ¿verdad? Porque tenemos que también saber qué es de lo que disponemos para poder elaborar las despensas, pero sí nos gustaría que nos pudieran apoyar un poquito más. ¿Qué productos son los que se pueden, con los que podemos ayudar? Nos pueden apoyar con los productos no perecederos de la canasta básica. Frijol, arroz, enlatados, que es lo que más fácilmente se puede conservar y también clasificar, ¿verdad? Los hacemos a manera de despensa para entregarlos el día de la TV Posada, en donde también invitamos a todas las gentes que colaboraron para que estén con nosotros. ¿Y dónde se están recolectando estos productos? En Boulevard Morelos y Toluca, en las instalaciones del Centro de Salud de la Colonia Rodríguez. Entonces, aquí estamos recibiendo en la hora de trabajo, ¿verdad? La jornada es de 8 de la mañana, 3 de la tarde. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Para que haga una invitación a la gente, para que vaya y den un granito de arena para ayudar. Claro que sí, esperamos que puedan tener algo para compartir. Seguramente va a ser de mucho beneficio para las personas afectadas por tuberculosis y para sus familias. Muchas gracias.